Nos llegó un perro desde México. Gracias mamá por habernos mandado al perro. Ay, va a saber muy rico con un consomatito y con limón. Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pame. Y mi nombre es Luna. Decidimos hacer la intro de este video para que no se me vaya a olvidar. Como se pueden dar cuenta, estamos en pijama. Bueno, yo, tú no, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo estas semanas es tratando de limpiar un poco, de organizar, de sacar las cajas de cuando nos cambiamos. Y ahí es mucho trabajo, ¿verdad? Sí, mucho trabajo. Como ustedes ya saben, la semana pasada no subí un blog semanal porque teníamos muchísimo que hacer también y mucho que editar. Y aparte porque estuve trabajando en el nuevo blog que acabo de abrir. ¿Qué te parece mi nuevo blog? Ah, tu blog es muy padre. Muy padre, ¿verdad? Sí. Entonces lo que van a ver a continuación es una mezcla del blog semanal de la semana pasada y de esta semana también. Pero antes de empezar, ya lo había grabado el día que debía de ser, pero se me hace que es mejor volverlo a grabar ahorita al principio. Le queremos mandar felicitaciones por su cumpleaños a Gabo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gratulere medaggen! ¡Gratulere medaggen! Runar, me veo muy mal en la pijama. Estás muy alto. Listo. Así que esperamos que les guste este blog. Ya, comencemos. Comencemos. Hola chicos, lo que pueden ver aquí es un desastre total. Se me ocurrió sacar todos los papeles que tenemos en la casa y ponerme a organizarlos. Y por eso se ve así. ¡Vean esto! ¡Es horrible! Lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, en esta caja estoy poniendo todo el papel que ya no necesitamos para poder ponerlo después en el bote del reciclaje. Como es puro papel, pues no hay problema. ¡Ay! Y ya me cansé. Llevo casi todo el día con esto, chicos. Todavía tengo que organizar toda esa caja que está ahí. Tiene puros papeles. Y los voy a organizar aquí. Quiero sacar todo lo que no necesitamos porque acumulamos muchos papeles, recibos y demás. Pero vean, se ve un caos increíble y un Jonathan que me quiere ayudar. ¿Eh? ¿Estás revisando que esté haciendo bien el trabajo, Jonathan? ¿Están? ¿Cuántos papeles? ¡Dios mío! Ah, y ahí tengo una bolsa para basura normal, bolsa para plástico y como les digo, acá tengo para reciclar papel. Y ya saqué también todo eso es para reciclar y esos son cartones que ya no necesitamos. Pero me gustaría saber si a ustedes también les da de repente por sacar todo lo que tienen y ponerlo en el piso y empezar a limpiar. Y que la casa se vea como un caos total. Y pues sí, como ya les había dicho, todo eso de cambiarse de casa es un trabajo muy fuerte. Entonces lo que estoy haciendo es revisando todos los papeles uno por uno, poniéndolos en diferentes secciones que tengo aquí, por ejemplo, secciones que son papeles para la visa, que son los recibos, que son viaje, que son escuela y demás. Voy a ir empezando a hacer todo eso y pues sí. Y Runar me trajo un café helado. ¡No vayas a tirar mis papeles! ¡Mis papeles no! No, tus papeles ya están en un lugar especial, ¿eh? No te preocupes. ¡Cómo eres guapo! ¡Cómo eres guapísimo! Que nomás nos vio que empezamos a sacar todo y se quedó muy confundido. Nomás caminaba de un lado al otro, pobrecito. Pero como que ya se dio cuenta de que no es nada malo. ¿Eh? No pasa nada, chiquito. ¡Hola! ¡Hola, guapo! Por cierto, déjenme les enseño algo que encontré que nunca he podido terminar. Lo empecé hace varios años. Y es un álbum con fotos. ¡Miren hoy! ¡Ay! No te vayas a caer. Lo empecé hace mucho tiempo cuando según yo iba a hacer el scrapbooking. Pero no tenía el material suficiente que utilizan para eso. ¡Miren! Cuando éramos jóvenes. ¡Uh! Hace muchísimo tiempo. Estas fotos son de hace mucho, mucho tiempo. Y luego cuando estuvimos en Monterrey, que fuimos al paraíso latinoamericano a ver los pericos. ¡Uh! Y estas fotos me encantan. Son de cuando fuimos al acuario en la ciudad de Bergen. Como pueden ver, tienen los pingüinos. No, no, yo. Soy yo y pingüinos, ¿eh? Y luego aquí está la entrada. Y acá está Runar y otra vez yo. Y más pingüinos. ¡Me encantan los pingüinos! Y luego tenemos la que sigue, que es de la primerita vez que fui al acuario en Olesund. ¡Vean qué hermoso! Como ya les había comentado, el Steinbeet es mi pez favorito y pude tomarle esta fotografía. Me gusta muchísimo, chicos. Van a decir, ¡es que está muy feo! Precisamente por eso me gusta, porque creo que es algo muy especial que todavía podamos ver esas características prehistóricas. ¡Vean eso, precioso! Y luego estoy yo, también muy prehistórica. No, no es cierto. Como pueden ver, tenía el cabello negro. Y esto fue hace como cuatro años. ¡Uy! Mucho, mucho tiempo afuera del acuario, que ustedes ya han visto esta área también en el video. Y obvio, ¡más pingüinos! Y ya eso es todo. ¡Qué triste! Nunca pude terminarlo. Estamos muy mal. Pero ya que tenga más tiempo, pues voy a seguir completándolo, porque me gustaría terminarlo. Y luego, quería ponerle etiquetas a las cajas, chicos. Tengo aquí esta etiquetadora, pero no sirve. Bueno, sí sirve. La maquinita funciona muy bien, pero la cinta que tiene no se pega. No se pega para nada. Es muy molesto. Vean mi uña. Nomás me pinté una uña. Quería ver cómo se veía el color y se me olvidó quitármelo. Pero les digo que no sirve para nada. Se ve muy bonito y lo que tú quieras. Luego lo pegas y a los 10 minutos, ¡pum! Se cae. Y pues eso no sirve. ¿Para qué? Necesito que sea algo resistente. ¡Es muy malo! Y aquí estoy yo. Que la verdad es que voy a poner todo esto con el filtro azul para que no vean qué tan mal me veo. Por Dios. Las ojeras. Estamos muy mal. Y no sé a ustedes, chicos, pero a mí me gusta tener camisetas muy viejas a las que les corto el cuello. Y luego, por cierto, que esta la corté muy mal. Vean eso. Por Dios, está súper mal cortada. Pero bueno, el caso es que las tengo para limpiar la casa. Y me gusta usarlas porque así no me da pena. Así se rompen, si se ensucian y demás. Y ya después de que ya están totalmente viejitas, bueno, ahora sí ya les toca retirarlas. ¡Ay! Ya me cansé. Tengo desde muy temprano haciendo esto. Ni les dije qué día es hoy, ¿verdad? Hoy es martes. Hoy es martes. Y también quiero decirle, chicos, si ustedes se han fijado, es que he estado tratando de subir tres videos por semana. Que son los del lunes y los del jueves en el horario normal de siempre. Más el vlog semanal, que es en los domingos ya muy noche, lo sé. Pero es muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo. Y casi no me da tanto tiempo de andar limpiando cosas en la casa. Así que cuando tengo un poquito de tiempo, aprovecho todo el día para ponerme a limpiar. Y se me hace muy raro salir en un video sin peinarme y sin maquillaje. Pero de eso se tratan los vlogs semanales. De que ustedes nos vean como las personas normales que somos, sin apariencias de ningún tipo. Y pues sí. Hoy es jueves y no puedo seguir editando mi video. ¡Ay, chicos! Porque Jonathan tiene mucha emoción de salir a caminar. ¡Pobrecito! Me estuvo ladre y ladre y ladre. Así que dejé el video procesándose un poquito. Y ya me cansé, ya caminamos un chorro. ¡Ándale, Jonathan! Déjenme les enseño una casa que está muy bonita. Miren. ¡Ay, Jonathan, no jales! ¡Espérate! ¡Ah, listo! ¿Qué les parece? Se me hace muy bonita. ¡Ay, Jonathan! Perdón si me escucho muy agitada, chicos. ¡Ay, ya me cansé! Y luego Jonathan corre bien rápido. ¡Vean cómo va! Me jala el brazo. Jonathan, si el video para hoy no está listo a tiempo, va a ser tu culpa. No brinques en el agua, no brinques. ¿Qué haces? Vean el agüita que viene de la montaña. ¡Ah! Como les decía, lo que me da miedo ahorita es la carretera. Porque está llena de hielo. Aunque no se vea, está el hielo y es muy resbaladizo. Y si cuando camino sola me da temor, pues mucho más cuando voy siendo jalada por un perro que va a toda velocidad. ¡Ah! Vean que no es tanta la nieve. ¿Ya vieron? No es tanto. Se ve muy bonito. Vean cómo está esto, chicos. Es agua-nieve. ¡Ah! Me voy a caer. Espérate. Espera. Ya, vamos a la casa. Ya, vamos a la casa. ¡Ándale! ¡Vámonos a la casa! Bueno, chicos, yo creo que ya voy a dejar de grabar porque si no, no voy a poder regresar a la casa. ¡Bye! Hola, chicos. Hoy es lunes. He estado muy ocupada editando el video de hoy. Esperemos que salga temprano. No creo. Pero miren lo que nos acaba de llegar. Es un paquete que nos mandó mi familia. ¡Ah! Está lleno de tape. Obviamente los de DHL lo abrieron porque siempre abren todo. Esperemos que no hayan sacado nada. Mi mamá siempre nos manda cosas que son muy raras. Como un perro. Un perro venía dentro de la caja. No, no es cierto. Un collar. Mi mamá me ha mandado un collar. Sí, está muy bonito. Sí, me gusta. Y luego... ¡Guau! ¿Qué es esto? A ver si no se rompió nada. ¡Qué bonito! Y sí aguantó. Y sí aguantó. Mira mamá, no se rompió. Vean lo que me mandó mi mamá. ¿Qué te parece, Luna? Sí, muy bonito. Y no se rompió. Mira, sí aguantó. ¡Guau! Otro de estos, a ver. ¡Ay! Este sí se rompió mamá, mira. ¡Ay, qué triste! Te dije que no me mandaras cosas así y el perro se lo quiere comer. A ver, ayúdame aquí por favor. ¡Uy! Está bien pegado. Les dije mamá que este tipo de cosas necesita pero muchísimo papel. ¿Con el...? Sí, con pegamento, ¿verdad? Sí. El papá de Runar tiene un pegamento especial para este tipo de material. Así que le voy a decir que me lo pegue porque mira, así se puede arreglar. ¿Ya viste? Mira. ¡Ah! ¡Uy! Este está pero bien roto también. Todo se rompió. Mamá, qué triste. A ver. ¡Uy! Mira este. Se rompió también muy mal. Mira, otro que se rompió. ¿Esto va así? Sí, supongo que este va aquí, ¿verdad? Sí. No, madre. ¡Uf! Mira. Mami, lo siento mucho. Ve. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por pegar todo esto. Qué triste. Mira, Runar. Ah, pero mira, sí, sí, se podrá. Creo que sí se va a poder pegar de aquí. Bueno, le va a tocar mucho trabajo a tu papá. Pegando todo esto. Pero miren qué bonito está. Y si no, pues mira, lo ponemos así que al cabo no se le ve tanto. Pero sí me gustaron mucho, mamá. Me da mucha tristeza que estén rotos. Pero, ¿ves, madre? Por eso siempre les digo que no se preocupen mandándome cosas así. Porque me da mucha pena que se rompa todo. Esta es una pulsera. Esta es una pulsera que me pusieron en un guante. Vean esto. Para que se protegiera. ¡Wow! Está súper bonita, mamá. Sí. Qué bonita está esta pulsera. Me gustó mucho. Qué bonita. Muchas gracias. Ups. Mira. Y aquí está otra de las piezas, mamá. Ay, Runar. Me da tristeza que se haya roto todo esto. Sí. Es para que veas lo que te había dicho. Que realmente no son tan buen servicio los de DHL. ¿De qué les sirve poner estas cosas que son con burbujas si no lo hacen con amor y lo tratan todo mal? Miren, de aquí viene lo más importante de todo. Que también, claro, que lo abrieron y lo rompieron. Vean. Pero aquí viene lo más importante de todo. Voy a llorar de la emoción. Miren, Jonathan ya se emocionó. Mi mamá nos manda sopa de municiones. Sopa de municiones. Jonathan, espérate. No, Jonathan. Sopa de municiones. Sopa de municiones. Sopa de fideos. Sopa de fideos. Sopa de fideos. Sopa de fideos. ¡Ah! Estoy muy emocionada. ¡Qué rico! Ahorita me voy a comer unas 10. No. Mira, ya que esta bolsa también... Es que todo abrieron, mamá, ¿eh? Todo abrieron. Nada más te digo para que sepas. Más sopitas. ¡Yay! ¡Consomé! Miren, consomatito de tomate. ¡Yay! ¡Consomate! ¡Consomate! ¡Qué rico! ¡Ah! Huele súper rico. ¡Sí, mamá! Fíjate que huele mucho a tomate. No sé si algo se abrió. Pero... ¡Ah! Este es... ¡Ah! Mira, este se abrió. ¡Ve! Se salieron un chorro de las cajitas. No sé por qué, pero siento que los de la aduana las han de haber sacado y las han haber abierto. Mira, ya que aquí salió una. Faltan unas, ¿eh? Ah, mira, ahí están ahí. ¡Perro! Yo también quiero ver qué hay. Soy un perro muy curioso. Abuelita, ¿por qué no mandaste nada para mí, eh? Soy un perro que quiere que le mandes cosas. Pues mira, aquí están los cubitos. Se salieron. Obviamente que te digo que los han de haber abierto para ver qué era. ¡Miren, Sopita, chicos! Estoy muy emocionada. Voy a llorar. Sopitas, Sopitas, mira, runas, muchas Sopitas. Me mandó agua de limón también y agua de jamaica. ¡Nos llegó un perro! ¡Nos llegó un perro desde México! ¡Gracias, mamá, por habernos mandado al perro! ¡Ay, vas a ver muy rico con un consomatito y con limón! ¿Eh? ¿Te vamos a comer, Jonathan? No, no, gracias. ¿Hola? ¿Hola? Huele mucho a tomate, ¿verdad? ¿Hola? 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 ¿Papá? ¿Qué? ¿No? Muchas gracias por todas las cosas, mamá. Estamos muy contentos con todo lo que nos mandaste. Yo ya sabía que se iban a romper porque siempre hacen lo mismo los de DHL. Pero lo bueno es que ya estuvimos viendo que las cosas se pueden arreglar con un poquito de pegamento. Y como te menciono, el papá de Runar tiene un pegamento especial para este tipo de material. Mira qué bonito está esto. Sí. ¿Qué está sucediendo? Cortando papas. ¿Estás cortando papas? Sí. ¿Y qué está haciendo aquí el señor Jonathan? Ah, Jonathan, ¿quieres papas? A Jonathan, chicos, le gusta comer papas crudas. Y eso lo descubrimos una vez que estábamos cortando papas, que se cayó un pedacito y que Jonathan se lo comió de inmediato. Así que lo primero que yo hice fue buscar en internet para ver si estaba bien o estaba mal. Y dice que los perros sí pueden comer papas, pero que tienen que estar cocidas, no crudas, porque si están crudas les hace daño. Así que desde ese momento hemos cuidado mucho que Jonathan no coma ninguna papa cruda. Pero cada vez que cortamos papas, ¿qué hace Jonathan? Y se te queda viendo, ¿verdad? Sí. Con ojos... Con ojos de cachorrito. Miren, acá está de este lado. Estoy hablando de ti. Eres un culpable. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué interesado eres? Humano, aquí estoy, ¿eh? Si quieres darme papas, te estoy esperando, ¿eh? Míralo. Vean con qué atención vea, Runa. Jonathan, estás muy mal. Ay, las orejitas, precioso. Vean lo que está haciendo. Vean lo que está haciendo. Jonathan. ¿Sabes qué, Runa? Cuando hace eso, se me afigura que se parece a Dobby, el de Harry Potter. ¿No? Que está esperando a que le dé su calcetín. Pero en lugar de calcetín es una papa. Más cortos, más. Córtalo, córtalo. No, más. Más. No, no más. ¿Más? No. ¿Más? No. Hola, vikingos. Hoy es jueves. En estos momentos estoy editando y editando y editando el video del jueves de hoy mismo. Ay, como siempre en estos últimos días, o más bien estas últimas semanas, ustedes ya saben, he estado teniendo problemas con la computadora, está yendo súper lenta, pero me pongo a editar desde muy temprano para poder tratar de no estar tan tarde con el video. El día de hoy realmente no estoy haciendo nada más. Runar está en el trabajo. Jonathan me está viendo raro porque estoy en la cocina. Pero hoy les quiero enseñar algo que Runar me compró. Runar fue a la tienda y llegó con una sorpresa para mí que se acaba de encontrar. Es esto. Dice Mexicana Street Market. Obviamente siguen siendo de los de Old El Paso, de la comida Tex-Mex. Pero son tortillas de maíz. Dice que vienen 10 tortillas de maíz blanco. Y dice que tiene auténtico sabor de maíz. La verdad es que ya me comí una y no saben como las que están en México. Vean. Pero sí se parecen mucho. Es lo más cercano que he tenido a tortillas en los últimos dos años, yo creo. O no sé, no me acuerdo. Vean esto. Y luego Runar me dijo que el precio, porque le pregunté, está creo que como en 36 coronas. Y 36 coronas vendrían siendo como 70 o 75 pesos mexicanos. Así es, chicos. 10 tortillitas chiquitas como a 75 pesos. Entonces lo que les quiero decir este día es que, por favor, ustedes que pueden, coman tortillas de maíz, en mi honor. Y cada vez que se las coman, disfrútenlas y digan, esta tortilla va por pame, que no se puede comer una de a de veras. Y pues sí, solamente quería enseñarles esto. Podría estar mucho peor, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! y como pueden ver lo que estoy haciendo en estos momentos es bordando voy a escribir bienvenido a noruega en esta página y esto que están viendo ustedes es un traveling notebook o un cuaderno viajero del cual les hablaré después en un vídeo especial sobre un cuaderno viajero que de hecho es mío este es de un amigo y como saben me encantan hacer cosas de manualidades y demás este tipo de cuadernos los va mandando uno de una persona a otra hasta que regresan a su dueño y cada persona tiene que ir decorando lo como más les guste y se me ocurrió hacer algo bordado me va a tomar bastante tiempo la verdad pero me gusta mucho y ya me hacía falta hacer algo creativo ya tenía mucho tiempo sin hacer algo de manualidades y son varias hojas las que me toca llenar hoy es viernes 31 de marzo y este día me la he pasado limpiando y me la he pasado también tratando de arreglar un poquito mi oficina hay chicos me hace mucho falta seguir trabajando aquí porque ya quiero tener la lista por completo es muchísimo trabajo tengo mucho material que no he ordenado pero por lo pronto les puedo enseñar que tengo esto que me gusta muchísimo es como un organizador de especias pero lo que tengo en él son chakiras de todos los colores y me gusta mucho la idea vean aquí tengo lentejuelas y así es lo que tengo que hacer es como les digo seguir ordenando todo y luego lo que voy a hacer después es que tengo que organizar todo mi hilaza todo este hilo que es para bordar lo tengo en esta caja de galletas pero lo quiero quitar poco a poco uno por uno para ponerlo en estos y poder organizarlos me han preguntado sobre mi colección de alicia en el país de las maravillas y esto es lo que les puedo mostrar por el momento es una de las pocas áreas que tengo ya listas y si quieren ya después les puedo hacer un vídeo más específico sobre esta área sobre esta parte del librero para mostrarles las cosas más de cerca si les da curiosidad y ya quiero terminar ya quiero que mi oficina esté lista tengo mucho que hacer pero este es como mi santuario y me estoy tomando todo el tiempo necesario para que quede como a mí me gusta miren un don quijote que tengo desde hace muchos años y pues bueno seguiré porque todavía me queda mucho por bordar hola vikingos cómo están estoy en un lugar de la casa que ustedes no conocen y que está hecho un desastre total de hecho por eso estoy aquí no me peiné ando en pijamas porque me toca limpiar esto como ustedes saben desde que nos cambiamos de casa hemos ido poquito a poquito arreglando todo la verdad es que queremos cambiar muchas cosas renovar muchas cosas porque las personas que vivían aquí antes tenían otras ciertas formas de hacer las cosas que a nosotros no nos gustan tanto entonces lo que hicimos fue que en el área de donde tenemos la lavadora en la lavandería nada más pusimos muchas cosas que por cierto si la escuchan es que estoy lavando ropa también les digo que en esta área pusimos muchas cosas sin ningún orden vean cómo está todo por dios todo aquí está hecho un desastre entonces hoy me toca arreglar esto un poquito ya me puse a organizar algunas cosas por ejemplo me traje estos dos para poner los manuales las típicas instrucciones de cómo utilizar la lavadora de cómo utilizar la plancha y todo eso después voy a ponerme a checarlos uno por uno para ver cuáles son los que si necesitamos y los que no y hay chicos es mucho trabajo pero tenemos que hacerlo ahorita ronar está ronar a ver qué está haciendo ronar ven aquí que estás haciendo que estás haciendo tú estás limpiando mentiroso pinocho que piensas de esta habitación de la casa es un caos verdad eso pasa cuando uno nada más pone las cosas así ándele y luego por ejemplo aquí les puedo enseñar algunas pantuflas que ronar compró hace mucho esas son las pantuflas de ronar y estas son mis pantuflas y necesitan lavarse pero también tienen un agujero entonces las tengo que arreglar y por eso están ahí y luego acá tenemos una caja llena de películas que tenemos que ver si las queremos no las queremos si las vamos a donar y demás y cosas de navidad la cama del gato una maleta llena de ropa la ropa sucia no la vean y un perro hola perro pero está de curioso eres un curioso qué estás haciendo aquí qué estás haciendo a la lavadora le faltan tres horas todavía y si miren aquí está la plancha que nos regalaron lo que queremos hacer la verdad es quitar todo esto porque si se fijan realmente es muy feo y no es tan útil y estos también los queremos quitar este lo teníamos en nuestra otra casa que ya está también muy viejo vean cómo se mueve qué miedo y lo que queremos hacer es poner unos cabinetes aquí con sus puertas y todo de color blanco para que se vea mejor pero para eso tenemos que esperarnos un poquito porque no está tan barato también me gustaría pintar las paredes no qué te parece ahora son como de un color verde pero es como un verde sucio está muy raro salud jonathan vean el abanico está todo sucio también estamos muy mal es por esto que esta habitación de la casa se ha vuelto mi proyecto para limpiarlo un poquito no sé si voy a terminar hoy crees que termine hoy no no verdad no no pero a ver qué pasa dos horas después ya terminé de limpiar tarán vean qué diferente se ve y claro que la lavadora todavía está limpiando le falta una hora jejeje pero vean qué diferente se ve qué emoción y estas son unas mini piñatas que estaba haciendo y que no las he terminado jejeje pero miren cambié todo tiré muchísimas cosas saqué muchas cosas para donar y ya todo tiene más orden me da mucha emoción la verdad chicos y por ejemplo aquí tengo este que está muy padre dice comida de gato pero porque lo compramos antes de que adoptáramos a jonathan y la comida de jonathan y del gato miau están juntas nada más que cada quien pues tiene su propio empaque bien sellado vean y luego le hice esta caja a jonathan porque aquí puse sus cepillos porque jonathan necesita cepillarse de vez en cuando y luego aquí puse este que es unas perlitas que se ponen en la aspiradora para que cuando aspires tu casa huela rico y algunas cosas de metal que encontré tornillos y cosas así esta parte no me gusta esta canasta es de muy mala calidad y quiero cambiar todo pero como ya les dije pues nos vamos a esperar porque queremos poner cabinetes aquí pero pues de aquí a que eso suceda va a estar bastante tiempo y luego aquí tenemos el jaboncito para lavar los trastes en la máquina que les parece y aquí puse este que tiene otra piñata de las que estoy haciendo porque tiene una piñata bueno pero puse estas que son bolsitas para lavar las cosas delicadas de ropa interior y demás entonces las puse aquí juntas para tenerlas a la mano a la hora de limpiar y todavía tengo aquí mi trapito pero como les digo esto ya tiene muchos años y está todo raspado y está todo feo también estuvimos pensando que mientras para que no se vea todo tan feo lo podemos pintar que quede todo pintado pero pues no se y acá no se si les había mostrado pues tenemos un burro de planchar pero ya está bien viejo y bien feo y tenemos estos que son los que les había enseñado hace varios vlogs en los cuales ponemos la ropa para que se seque y están colgados de ahí pues para que no estén en el camino puse todas las pantuflas en esa caja y mi ventilador que todavía no lo limpio pero pues no lo puedo limpiar ahorita tengo más cosas que hacer porque aunque no me crean en época de calor me da mucho calor y necesito un ventilador y ahí está eso que es para hacer pizza de runar que casi nunca lo usa muy mal runaré y pues sí chicos que les parece yo digo que hice muy buen trabajo ah por cierto miren no les había mostrado que esto es algo que tienen casi todas las personas en noruega y es un congelador extra en donde ponen carne o nieve y cosas así para que les dure durante todo el año el nuestro es muy nuevo muy muy nuevo de hecho no tiene mucho que lo acabamos de conectar y es por eso que está completamente vacío ya después nos va a tocar poder poner cosas en él lo que estoy pensando es que voy a quitar este que es el de la ropa sucia y lo voy a poner en el baño para que esté más fácil el acceso cuando nos vayamos a bañar y aquí creo que voy a poner la jaula donde duerme Jonathan porque en realidad nunca la usa nunca la usa porque no le gusta dormir en ella siempre se duerme en el sillón entonces como no tenemos la lavadora prendida todo el tiempo creo que ponemos la jaula aquí para así no tenerla justo afuera porque se ve muy fea miren ah la basura que saqué ahorita la tengo que limpiar ahí está Jonathan y aquí está la jaula que se ve muy feo así afuera de la puerta todo lo que fue sacando miren todavía nos falta limpiar mucho chicos no quiero mamá pero les digo que la jaula está aquí y él ni la usa entonces ahí cabe rete bien así que creo que sí la voy a poner ahí ya veré más al rato necesito sentarme un ratito a descansar porque ya me cansé pero sí vean quedó súper bien ya puede uno caminar y ya puedes ver que no hay absolutamente nada aquí que como me daba coraje ah la elevadora está como loca que miedo y pues sí hola vikingos sadly this week we have no footage of el gato meow but I have been talking with the neighbor and he says that he sometimes comes there to sleep and to eat so we know that he's okay and also we have seen him outside the apartment running by sleeping also there and sometimes he's outside to eat a little bit so we can assure that he's okay no te preocupes it's normal for the cats here in the neighborhood to be away from the owner for some time so it's nothing that we don't worry about sí vikingos de hecho la última vez que esto pasó meow duró una semana sin venir a la casa ¿verdad? sí y por eso no hay que preocuparse como les comentábamos en un principio a veces meow no va a venir por un buen rato el gato meow es un rebelde ¿no? rebelde sí, el gato meow es un rebelde le gusta afuera sí, le gusta estar afuera de hecho casi no le gusta estar en la casa ¿verdad? no, no, no cuando viene se queda así mucho media hora o una hora y se vuelve a ir sí so vikingos hopefully next week we will have some footage of el gato meow y bueno vikingos esperamos que les haya gustado este vlog semanal no se olviden de darle like de suscribirse a mi canal de no hacer caso que traemos pijama seguirnos por todas las redes sociales y nos vemos a la próxima jadebra dios mío me veo muy mal jadebra ¡Suscríbete!